Hay que seguir jugando Si Urala hermana eres muy buena jugando Ya la metiste Si, ya se, la metiste Si, eres muy buena jugando Ah Ay 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 No, no se puede No No Diablos Ya viste Ay, casi, casi Ay, casi ¿Esto? Casi Casi te meto gol Ey, no muevas tanto esto Ay De estar mandando su propia portería Yo les ayudo No, no se puede Ay, ay, ay Ay, ay, ay A ver, quítale Ay No se me gusta Penal Lo tocaste Penal No lo toqué A ver A ver Es penal No lo muevas Penal que Yo no se Mira, a ver Si te tienen que quitar Ya no hay barrera Le tengo que dar gol Quita No es barrera Porque los penales No da yo A ver Que no hay barrera En los penales ¿Y qué es una barrera? Una barrera Son los tres Estos son los defensas Mira, este es el medio El defensa medio Mira, y yo Ya metí un gol No Por el penal Ándale ¿Otra nota? Como dice el dicho No fue penal Ay, mamacita Ayúdame, mami Casi Sí Suelta Mi equipo se está cayendo No, no alcanza No Yo sí No, tampoco Uff Uff Ay, otro se murió Mira Ay, no Se cayeron Hombre herido Hombre herido Ayúdame Uy, casi No, no No se puede sacar Ey, ey Tramposa ¿Qué tramposa eres? Otra Eso fue trampa La última, pues Pero ya sin trampas Como no Como lo hiciste Solita Tramposa Bueno Hombre herido Hombre herido Este partido No puede continuar Hombre herido Lo quitamos ya Otro jugador Que pase otro Ok Psst Ya Ah 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 Ya me veo No, no Quítate, quítate Uy Haz mi portería Casi No Porque no gana ninguno ¿Por qué? ¿Por qué amor? ¿Por qué amor? ¿Por qué dijiste? ¿Por qué amor? No me hagas Quita, quita No, no No lo alcanzo No Yo lo puedo mover, eh No Casi, casi Casi, casi Me dijo Qué raro Ay, ay, ay Ya Ya, ya, ya Mío, mío, mío Mío, mío, mío Ay, no lo alcanzo Mío, 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 mío No, sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí Me alcanzo Mío, mío, mío ¿Quién es? Oye Casi, casi Casi, casi Ya no muevan Ya me aburrí Ay, qué chido Mira, ve El de tu propia portería Quiere meterle un gol Ah 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 Golazo Otro metido Ya Ya no quiero jugar este juego Tengo algo súper extremo Ah, súper extremo Vamos a una casa embrujada Eso es cierto Ah, sí, cierto En la noricha se escuché de una casa embrujada En la cual quien entra nunca sale Oh, eso es cierto Sí, eso es cierto Hay cuatro hombres heridos Los heriste gracias a la pelota No, pero mira, ve Los tuyos son Hombre herido Hombre herido No podrá Mira, hombre herido Así se los curamos en mi barrio Oye No hagas blubes, hermano Oigan Entonces vamos a ir a la casa embrujada Sí, pero creo que nomás pasan a dos Tú y yo Y luego ella y ella Ok Ok, pero ¿dónde se encuentra esa casa? Este, para allá ¿Y dónde es para allá? Para acá Ok ¿Y van a venir todos? No se van a tener que quedar afuera porque solo pueden entrar de dos en dos ¿Qué tal que si yo voy? Conmigo Ok Hermanos, ¿podemos ir al parque? Sí, pero que las cuide alguien Yo, yo, yo las cuido Vamos, niña Sí, hermana, cuíralas, por favor Ya se fueron Ahora nuestra misión Enterrar la casa embrujada para ver qué nos tienes ahí Dos, cuatro, cinco Alguien no quiere entrar Yo, yo, yo no quiero entrar Sin miedo Ok Entonces vas a quedarte con la hermana del osito cuidando a las niñas Sí Ok ¡Vamos! ¡Sí! Oigan, creo que no deberíamos estar emocionados ya que es algo terrorífico Después de un largo camino a la casa embrujada Hemos llegado Mire, es gratis, ¿no? Yo creo que sí Hay que entrar Oh, acá van a entrar Ay, no, pero hay de dos en los tuyos primero, ¿no? Sí, vamos Mira las luces Miren esto Ay, no Está tan oscura que apenas puedo ver Ah, miren Ya no con el tuyo Ya sé Déjase volar esta de arriba Ay, ¿qué es esto? Ah, miren Esta casa no parece estar Embrujada A ver Hay una mesita Ay, ¿qué es esto? Una televisión A ver ¿Puedo, voy a agarrar esto? A ver A ver si puedo Ah Una mochila Ah, mira Un halcón Ay, me da mucha miedo A ver, ven acá Por eso estás grande, hermano Esto da mucho miedo Dime a mí Da mucho miedo ¿Qué pasará con nuestros amigos afuera? Ay, ¿qué se escuchó? ¿Qué se escuchó? A ver Aquí me da No, no veo nada A ver acá Ven acá No, acá No hay nadie ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya estoy vaca! Ay, esto se cayó Solo Ay, no puede ser Desde todos modos Esta casa sí está embrujada Ay, hay una risa malvara Ay, se escuchan unos gritos Ay Se hace haber asustado Seguramente esta casa sí está embrujada Y pasó algo Hay que esperarnos, miran A ver si se grita otra vez Ay, Dios Hay que esperarnos aquí Sí, ya me dio miedo Bueno, vamos a ver si lo seguimos otra vez Sí, vamos a ver Espérate, ya, ya, cálmate Ya Ay, no manches Por eso estamos haciendo de mi vida A ver, voltea por acá A ver Hay que vigilar acá Si cayó una cosa de Sí, fue mi lámpara No puede ser Hasta la lámpara se me cayó ¿De qué te ríes? No te rías No puede ser No puede ser Espérate, espérate Las ventanas A ver, hay que ver si vemos a Rosita A ver No se ve nada Ay, a ver No, no se ve nada Ay, ¿seguido por qué no se ve? No se ve Ay, ¿se lo viste? ¿Vistes algo? A ver, otra vez aquí fijando A ver Ay, no ¿Por qué pasa todo esto? Hay que acomodarnos e irnos Sí Ay, no puede ser Rápelo Rápelo ¿Dónde iba esto? Ay, no Ay, ya vi, ya vi Ya, ya vi, ya vi Rápido Tal vez nos oyeron Nuestros ríos Tal vez nos oyeron Pareciamos las dioronas ¿Ya se salió? ¡Aaah! ¡Aaah! Ay ¿Qué pasó? ¿Por qué gritan? Es que se tiraron todas las cosas de la casa Y escuchamos un movimiento extraño Mientras estábamos revisando todo Y aparte de ser yo ¡Aaah! O sea, me convirtió Se escuchó una risa Ajá Como de un león o algo ¿Ah? ¿Un león? Yo pensé que era de una bruja Yo también La bruja Ahora me doy cuenta Por qué dicen que en la noche aparecen brujas A ver Según Porque ya habíamos venido Ah, no, no, no Este Según Este Como yo utilice estos A ver Todos siguen Si quieren tardarse el mismo tiempo que nosotras Ay, pero qué bien esos son ¿Por qué salieron ronos asustados? ¿No, bachos? ¡Ay! Quiero ver tu cara cuando salgas La veremos cuando ustedes estén aquí afuera Bueno, aquí está el sol muy, muy fuerte Oigan, pero ¿por qué si es de día pasan cosas tan súper naturales? Es que ya es atardecer y ya se hizo noche Ay, sí, es cierto No, eso sí que se trata de hacer Ay, ok Pero ya casi va a ser ¡Síganme a hacer! Voy Nuestra lámpara ¿Tu lámpara aquí, hermano? Aquí yo la tengo Ok, vamos Primero yo Los dos Ay, otra vez Qué miedosos serán ellos, ¿no crees? Pero Esta casa es muy linda Pero también está embrujada Ay, no creo que esté embrujada Creo que solo eran Hay que fijarnos de este lado A ver, primero tenemos que revisar todo Para saber si se mueven del lugar Ay, a ver si no pasa una cosa sobrenatural A ver Ay, no puede ser No, aquí no hay nada Ahora vamos a fijarnos aquí Espérate A ver Un espejo A ver, ven acá Vamos a fijarnos acá Ay, no puede ser ¿Qué es esto? Vamos a ver Miren, esta cosa está muy linda No puede ser Sí, quiero que no iban A, este, gritar Y ver lo que están haciendo Mira Oye, oye Ay, no sé Qué gracioso No puede ser Es muy chistoso Cuando salgan corriendo Quiero ver su cara pálida Yo también Será gracioso Casi se cayó todo eso Ahora se creó en las ¿Qué se escucha? ¿Qué es ese grito? ¿Quién será ese grito? Sí me sé ¿Qué es lo que dijeron? ¿Quedo? ¿Quedo? Pero si tú estás aquí Este está con Raquel Carmen A ver Hay que fijarnos acá Si se cayó una cosa de acá Oye Ese espejo estaba aquí Y se cayó Es como si los espíritus No quisieran Que estuviéramos aquí dentro A ver, fíjate Eso es muy chistoso Como ellos estaban viendo De nosotros Nosotros nos reímos de ellos Sí Fue lo más chistoso De todo Ya ver Eso le pasa por burlarse De nosotros Tal vez les toquen lo peor A ver si no les sale el fantasma No Y aparte Están Están Gritando más que nosotros Debe ser Que pasó algo malo Deber nos queda tiempo A ver Ay, no puede ser A ver, fíjate acá No nos fijamos en él Ya, ya Kismon Me asustan más tus sustos Me asustan más tus gritos Te digo una cosa Kismon Y no te ofendes Me asustan más tus gritos Mira, ve Cómo se ve Mira este Oh, dale A ver, tú Cómo te ves Yo me veo muy chido Mira Ya pues Sigamos aquí Es que me da mucho miedo Estar aquí A ver acá Ya se cayeron Las cosas Ya Porque siempre que nos fijamos En alguna parte Se caen cosas A ver, ven, ven Los espíritus Se están comunicando Con nosotros Ven, ven A ver, hay que ver Por la ventana A ver, a ver Vamos a ver Vamos a ver La ventana De cara No se ve nadie A ver A ver si se ve alguien A ver, no se ve Ni No Ay ¿Qué se está viendo así? ¿Qué se está viendo así? A ver, ven Ven aquí arriba Me da más miedo Este lugar No, pero ven Otra vez ¿A dónde creen Que se largan Ustedes? Rufianes ¿Qué hacen dentro De mi casa? ¿Qué hacen dentro de aquí? Que no saben Que esta casa Es maldita Deja de que Ponerte esto Habla bien Ay, me descubrieron Yo que quería asustar a más gente Descuida Tu secreto estará salvo con nosotros Pero me asustaste muy feo Ay, tus gritos me dejaron sordos O sea que tú fuiste el que se estuvo riendo todo este rato Sí Oye, ¿sabes qué? Vamos a guardar el secreto Y le vamos a decir Que Y no le vamos a decir A la jirafa A ver, quiero revisarte Ay, de verdad Que estuvieron muy buenos Tus sustos Gracias por aquí No le vamos a decir a nadie Exacto Vamos a mantener El secreto guardado Adiós ¿Me podrían ayudar A recoger? Es que no es mi La casa No me lo utilicen Porque la puse a volver Ok ¿Pero por qué está todo apagado? Ah Es que eso Es como para que Los asusten mal Ay O sea que tú fuiste El que estuvo tirando Todas las cosas Este tiempo Sí Porque ustedes Mientras estaban viendo acá Yo no lo bajé Ah O sea que mientras Nosotros nos veíamos acá Tú estabas tirando todo Ajá O sea que nos distrayamos Y tú hacías Tú cosas esas Ajá Ay, no manches Fue el susto más grande De mi vida Pero ahora que resulta Que fue un Niño Ay, no me da tanto miedo En un principio sí Pero La jirafa y Carmen De seguro Se van a asustar un montón Se asustaron ¿Fueron las jirafas? Sí ¿No viste que entraron Hacer a tu unas jirafas, no? Sí Unas jirafas Es que era una naranja Y una verde Sí Los asusté a ellos A menos que ustedes Porque me dices Ay, creo que estabas esperando Para contarnos a nosotros No, es que me descubrió Tu Tu novia Tu hermana ¿Cómo está? Kudemon Es mi novia La conozco desde la primaria Beto ¿Podrías prender la luz? Ok, espérame Y déjame su boca Háblenme mientras Tengo que Ah, oye Oye Kudemon Estuvo muy muy bueno El susto, ¿verdad? Sí Sí, aquí le tengo Que echar Ay, finalmente La luz prendida Todo estaba muy terrorífico Cuando estaba todo apagado No, quieren más clientes Rápido Sálganse ya Por la puerta tercera Rápido Deja apago la luna Ya No puede ser Eso es tu bobo y miedo Escuchamos una risa Las cosas se caían Y de repente ¿Nos metemos todos? No, falta pescadín ¿Cuál pescadín? Se llama Valentina Ah, es que yo le digo pescadín Porque no le decimos apodos Bueno ¿Y tú cómo te dicen? ¿Y a ti cómo te dicen de apodo? Me dicen dientona ¿Dientona? Porque yo estoy bien con eso Y a mí me decían de apodo Osota ¿Te decían no? No A mí de apodo me ponían Besitos Pues sí Pero para mí no era malo Ya que Pues tengo besos Bueno Vamos por ellas Y si no luego echamos a las niñas Oye Jirafa ¿Y a ti cómo te decían? A mí me decían Pasto Acuérdate que te decían pasto Exacto Me decían pasto Me decían duende Porque estaba verde Esto fue divertido A mí Me decían Ah no Tú me decías que te decían rana Continuará Te cújitos Cújitos Yo Te cújitos docs